Una alentadora noticia para quienes se dializan en nuestra zona entregó el presidente de la agrupación de dializados, Miguel González, quien informó que se logró un importante acuerdo con las farmacias Redondo y Prieto, respectivamente, para obtener un descuento del 12% en los medicamentos que habitualmente deben adquirir para mitigar los efectos de la diabetes. Estoy muy contento de que hayamos logrado un convenio con las farmacias Prieto y las farmacias Redondo, que es un convenio destinado a ayudar a nuestros pacientes de acá en los centros de diálisis, tanto del centro de diálisis de Horizonte como del centro de diálisis de Mendoza. Este convenio, bueno, quiero agradecer públicamente a las farmacias Redondo, a las farmacias Prieto, que nos están colaborando porque ellos son farmacias locales, de acá de Melipilla, de familias de Melipilla toda la vida. Entonces ellos tienen una gran necesidad de ayudar a sus vecinos que están dializándose, que están realizando ese tratamiento médico y si bien la mayoría de los vecinos, perdón, de la mayoría de los dializados recibe sus medicamentos en el hospital público, muchas veces quedan cortos, como se dice, y tienen que acudir a comprarlo. Algunos de estos no son de precios muy accesibles, pero, como les digo, con el apoyo que quieren dar estas farmacias de familias de Melipilla para los pacientes de Melipilla, han hecho un descuento para los dializados. Miguel González dijo que los pacientes deberán presentarse con la cédula de identidad al momento de efectuar la compra respectiva. Se tienen que presentar con el carnet de identidad y tienen listado los pacientes, tanto de los centros de diálisis de Mendoza como de Horizonte, y tienen que acercarse a Farmacia Redondo y a Farmacia Prieto, que van a hacer el descuento con el listado de gente que tienen. Y bueno, es una ayuda que agradecemos de sobremanera a la Farmacia Redondo y a Farmacia Prieto, que se han puesto la mano en el corazón para ayudar a los vecinos que están recibiendo el tratamiento de diálisis. El personero dijo que esta idea nació del diálogo sostenido entre los integrantes de la directiva de la agrupación y el propio contacto con los asociados. Lo conversamos con los miembros de la directiva, lo conversamos con algunos pacientes, y como te digo, generalmente los pacientes reciben su remedio en forma gratuita en el hospital público, en el San Juan de Dios, pero también en algún momento estos remedios se pueden acabar y tienen que ir a comprar, no van a esperar hasta el próximo control del mes siguiente, tienen que ir a comprar. Entonces conversamos con nuestras farmacias, con Farmacia Redondo, con Farmacia Prieto, y como les digo, por ser familia de Melipilla, ellos estaban muy interesados en ayudar a la comunidad y no tuvieron ningún problema en aportar con este descuento del 12% para los pacientes de diálisis. Junto con destacar que este convenio debiera tener una duración para todo 2014, Miguel González comentó otra alentadora noticia, como es la incorporación de un nefrólogo al staff de profesionales del Hospital San José de Melipilla. Estamos iniciando el año, tenemos hasta fin de año ya con este convenio y estamos muy contentos, como te digo, y lo otro que quiero dar la noticia para los pacientes y para la comunidad en general, es que a partir de ya de este mes llega un especialista, un nefrólogo al Hospital de Melipilla. Por lo tanto, los pacientes, por lo menos, mientras tanto, los pacientes que están con más problemas de salud o más problemas económicos para trasladarse a control del San Juan de Dios, pueden tener la tranquilidad que ahora se van a empezar a tratar acá en el Hospital de Melipilla. Con todo eso, lo que lleva de la facilidad del traslado, de la cercanía, van a tener un doctor acá, va a ser trasladado a partir de febrero, desde el San Juan de Dios, un nefrólogo al Hospital de Melipilla. Nos costó mucho porque hace tiempo que se trataba de traer un especialista, bueno, especialista de diferentes áreas, pero nosotros nos interesaba el nefrólogo. Gracias a Dios ya viene para acá, va a estar desde febrero una vez al mes y a partir de marzo dos veces al mes atendiendo a los pacientes. Estamos peleando, todo lo que peleamos para traer a este nefrólogo para acá, ahora estamos peleando como agrupación para traer otro nefrólogo que cubra toda la atención de todos los pacientes, porque los pacientes de acá son más de 150 Melipilla entre los dos centros de diálisis. Desgraciadamente, un solo nefrólogo no va a poder dar abasto, pero estamos luchando, ya trajimos uno, logramos esa victoria, pero necesitamos más nefrólogos.